ni olor a pecado, amén, ni olor a pecado, hay uno que puede olfatear el pecado, pero en este momento aquí hay paz y no hay ni olor a pecado, bendito sea Dios, y usted dice hermano Kendry, pero si mira mi condición el Señor no mira eso, el Señor mira la sangre, el Señor mira la perfección, bendito sea Dios, alabado sea Dios gloria a Dios, puede adorar a Dios, puede decirle algo a Dios Dios quiere su adoración, entréguele su adoración, entréguele su alabanza, entréguele su gloria a Dios entréguele sus aménes, entréguele su aleluya, aleluya, rompa la atmósfera, yo no soy creador de atmósfera todos somos creadores de atmósfera, así que cree usted su propia atmósfera, cree su atmósfera, cree su atmósfera para recibir la palabra, usted tiene que tener una atmósfera, una atmósfera de adoración una atmósfera de alabanza, aleluya, cree su atmósfera, cree su atmósfera, cree su atmósfera, cree su atmósfera mi hermano, mi hermano cree su atmósfera, hay que sacar de este lugar a Satanás Satanás, vete por donde viniste, porque aquí han llegado los hijos de Dios, los hijos de Dios se juntan aquí, aleluya, y si usted cree que es un hijo de Dios, adore a Dios los hijos de Dios hemos sido creados con una sola condición y es para adorarlo a él no estamos aquí para adorar al hermano, no estamos aquí para adorar a los músicos, para que estamos aquí, tomen asiento hermanos, bendito sea Dios, aleluya, que Dios nos ayude, que podamos recibir la palabra, lo más importante es preparar una buena atmósfera para recibir la palabra sin adoración, sin alabanza, sin reconocimiento por la palabra, somos peores que un hueso seco así que vamos a la Biblia, vamos a la palabra y que Dios nos bendiga, amén, eso es lo que queremos dice mi hermano Ricardo, cuando le digo hermano Ricardo, Dios te bendiga, siempre me dice eso es lo que yo quiero, que Dios me bendiga, aleluya, así que vamos al libro Juan 14, del 1 al 7 San Juan 14, del 1 al 7, agradezco a Dios por la oportunidad de pararme delante de su pueblo de sus hijos, de su novia, como en este momento como el que habla, muchas veces me siento como el que oye y no hay ninguna diferencia en hablar y en oír, en cualquier lugar que Dios me tenga allí por la gracia de Dios voy a estar, no solamente hemos sido creados para oír sino también para hablar la palabra, amén, no tan solo oidores sino dadores de la palabra, amén, dice la escritura en San Juan 14, versículo 1 dice, no se turbe vuestro corazón, en el nombre de Jesucristo dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios y creéis también en mí, el versículo número 2, todos juntos por favor en la casa de mi padre, muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, ese es el título que yo tengo para hoy y sabéis a dónde voy y sabéis el camino, ciertamente en la escritura dice que hay camino que al hombre le parece derecho pero ese es un camino de perdición, amén y nosotros le damos gracia a Dios porque sabemos que el Señor Jesucristo ha ido a preparar lugar para vosotros y vosotros sabéis a dónde voy y sabéis el camino, amén pero ahora entra un personaje con un poco de incredulidad y le hace la pregunta al Señor Jesucristo cuando Él está hablando la palabra y le dijo Tomás Señor no sabemos a dónde vas cómo pues podemos saber el camino, Jesús le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida si me conocieseis también a mi Padre conoceríais y desde ahora le conocéis y le habéis visto Señor Jesucristo amado Padre y amantísimo Dios el creador de los cielos de la tierra Señor mío creador del logos, creador del rema, creador del Espíritu Santo, creador de cada uno de los que está aquí presente y de los que están, aleluya, en otra dimensión Señor mío te pedimos a ti en esta hora creador Señor que tú nos ayudes Señor a identificarnos como tus hijos Señor como hijos del Dios Todopoderoso que han venido a esta tierra con un propósito y ese propósito es de adorarte a ti Señor, de reconocerte a ti Señor porque ciertamente en un tiempo estuvimos perdidos, estuvimos alejados de ti Señor Padre pero tú siempre nos has reconocido Señor por eso cuando encontramos esta palabra, por eso cuando nos encontramos con estas verdades sabemos a dónde vas y sabemos cuál es el camino Señor así que Padre en esta tarde, en esta noche pido permiso para hablar tu palabra Señor liberta al cautivo Señor, sana a los enfermos Señor apura Señor el paso del justo Señor si hay alguien que haya quedado a la orilla del camino Señor que tu palabra, que el Espíritu Santo Señor lo toque para que él pueda volver en sí Señor así que Padre te damos gracia y pido permiso Señor para hablar tu palabra en el nombre de Jesucristo Amén y Amén tomen asiento tomen asiento amados hermanos aleluya, gloria a Dios en la casa del Señor que bueno es estar en la casa de Dios estar en un lugar diferente a la casa de Dios para cada uno de nosotros es un sufrimiento como sufrimos cuando estamos lejos de la casa del Señor por eso yo y yo sé que usted se alegra con los que me decían a la casa del Señor iremos Amén Amén es mejor estar en la casa de Dios es que estar en el mundo Amén así que le damos un aplauso al Señor Dios bendiga a los conectados Dios bendiga a la audiencia invisible Dios bendiga a la congregación Dios bendiga a mi pastor le agradezco a Dios por la oportunidad y por poner en nuestro pastor la confianza de pararnos aquí para ayudar en los brazos del ministerio es un privilegio para mí estar aquí primeramente quisiera decirles a todos cuanto les amo especialmente hay algo en mí muy especial con los ancianos mi esposa me decía hace muchos años que yo parecía un viejo porque cuando estaba joven más joven ya tengo 40 pero cuando estaba más jovencito tenía unos 20 años me gustaba juntarme con los de los que tenían más edad que yo siempre me daban buenos consejos y los que tenían mi edad siempre me hacían dejar la escoba así que hay algo especial conmigo con los ancianos que se los digo hermano Ricardo hermana Rosa hermanos ancianos hermana Miriam todos los hermanos ancianos de este lugar que les aprecio mucho y mis oraciones siempre les acompañarán Amén así que yo le agradezco a Dios porque sin él no somos nada verdad pero con el señor todos los somos Amén así que bueno le agradezco a Dios por la palabra que nos da que nos trae por nuestro pastor su esfuerzo su constancia hasta aquí ha dado buenos resultados Amén así que mi pastor lo mantengo mi oración cuando mi hermano Ricardo llegó a cierta edad pasadito de los 70 un día llegué allá y lo encontré prácticamente tirado en el suelo y él me decía que la escritura decía que los ancianos los más fuertes vivirán hasta 70 así que hay un espíritu que entra en los ancianos cuando llegan a esa edad y a mi hermano lo tiró hasta en el suelo pero para la gloria de Dios mi hermano se soltó de eso y ahí está hermano Ricardo para la gloria del Señor todavía con nosotros Amén así que bueno para entrar en el en el tema el Señor Jesucristo bendito Dios San Juan 14 verdad el Señor Jesucristo hablando la palabra Amén les decía a los discípulos no se turbe vuestro corazón Amén porque el corazón a veces se confunde con las cosas y comienza a haber una lucha entre su corazón y su mente Amén y el Señor les estaba hablando a ello el Señor Jesucristo el cual era la palabra Amén hablada en ese momento él era el logos él era el rema pero él tenía que darles a ellos un mensaje Amén y ese mensaje necesitaba llegar a ellos en las escrituras vemos que un poco antes Jesús primeramente les anunciaba a ellos la traición de Judas Amén y más seguido vemos como Jesús les hablaba a sus discípulos de un nuevo mandamiento ahora ese nuevo mandamiento Aleluya es para nosotros somos sus discípulos y ese mandamiento es que nos amemos los unos a otros Amén la escritura dice que en esto sabrán que sois mis discípulos Amén como saben que nosotros somos discípulos de Dios cuando nos amamos los unos a los otros Amén y ahí el Señor en ese mismo libro anunciaba la traición de Pedro Amén el cual sabemos todo Amén que Pedro negó al Señor y Jesús esperando el momento para hablarle porque el Señor Jesucristo siempre tiene un momento para hablarnos a cada uno de nosotros a algunos les hablan cuando están en silencio cuando están en su dormitorio a otros le hablan cuando vienen a la iglesia es como usted ande Amén por eso usted tiene que andar en el espíritu usted tiene que estar en expectativa para ver que es lo que el Señor quiere con usted yo miraba las escrituras y cuando el pastor hablaba la palabra acerca del logo el verbo el rema Amén yo decía oh Señor que cosa tan tremenda y cuando él predicaba mi mente se iba al libro de los hechos y como allí había un hombre que tenía en su mano que tenía en él el logo él tenía la palabra pero no había llegado el rema para revelarle a él exactamente cuál era el camino y este hombre se encuentra en el libro de los hechos en el capítulo 8 versículo 26 aleluya cuántos creen en ángeles cuántos creen en ángeles la biblia habla de ángel entonces yo creo en ángel amén por eso la escritura dice que un ángel vino a Felipe amén y le digo levántate Felipe bendito sea Dios y ve al sur y desciende por el camino que va a Jerusalén allá había un hombre que tenía una inquietud tremenda de conocer al Señor de conocer a Dios amén y este hombre cuando leía la palabra no la entendía él leía la palabra pero no entendía qué significado tenía bendito Dios y Dios conociendo ese hombre conociendo ese corazón conociendo que él tenía en su mano el logos conociendo que él tenía allí algo especial le envió a Felipe y le dijo levántate Felipe y ve al camino que desciende a Jerusalén y la escritura dice que el camino era un camino de desierto o que bueno cuando Dios envía a los misioneros por los caminos duros amén que Dios bendiga a los hermanos que van a Batuco Dios bendiga hermano Kendri es porque vamos a llevar la palabra para allá tomamos tacos tomamos allí grandes cosas pero gracias a Dios llegamos a ese lugar así que Felipe se encontró en ese camino se encontró con un etíope nuco el cual estaba leyendo la palabra pero no la entendía y él iba en su carro y este era un hombre muy importante bendito sea el nombre del Señor siempre se me va la palabra de lo que él era vamos a buscarla porque he cometido muchos errores no quiero seguirlos cometiendo versículo 8 alabado sea Dios dice que él era un funcionario gloria a Dios luché tanto con esa palabra que siempre se me fue pero aquí tenemos el logos y el rema amén así que se puede ir las palabras pero mientras esté el logo y esté el rema eso va a salir así que ese funcionario él estaba preocupado porque no entendía las escrituras y la biblia dice que Felipe se le acercó y le dijo yo me imagino que le llegó y le dijo entiende lo que lees cómo lo voy a entender si no tengo quien me lo explique no tengo quien me lo enseñe si usted no viene a los cultos cómo usted va a entender va a conocer a Dios usted le pone la pantalla y está haciendo de todo y se desconecta de lo que en verdad necesita cómo lo voy a entender si nadie me lo enseña y le dijo Felipe gloria sea el nombre del Señor Felipe le dijo pero entiendes lo que lees y él les dijo cómo podré si alguno no me enseñare y le rogó a Felipe que subiese y se sentara con él él estaba leyendo Isaías en el libro de Isaías estaba leyendo Isaías 53 7 8 dice como oveja a la muerte fue llevado fíjese para dónde venía el Señor como oveja a la muerte fue llevado bendito sea Dios como mudo delante del que lo trasquila así no abrió su boca un poquito cerrada trasquilado clavado en un madero y no abrió su boca el eunuco le dijo te ruego que me digas de quién habla el profeta si de él mismo o de algún otro le pasa a usted cuando lee la Biblia y quién está hablando el Señor aquí mío del pastor del hermano de la hermana o del mismo y Felipe le dijo y la escritura dice que entonces Felipe abriendo su boca anunció el evangelio de Jesús aleluya qué bueno es cuando cuando nos predican el evangelio de Jesús y eso era lo que Felipe estaba haciendo anunciándole a este hombre que tenía la Biblia el evangelio de Jesús y dice que yendo por el camino llegaron a cierta agua y dije ole eunuco aquí hay agua que impide que yo sea bautizado y Felipe le dijo si creéis de todo corazón bendito sea Dios bien puedes y dijo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua y le bautizó y el Señor arrebató a Felipe y el eunuco siguió gozoso su camino alabado sea Dios este hombre no entendía la escritura no entendía la palabra pero Dios siempre tiene un enseñador para que usted entienda la palabra amén el Felipe le anunció el evangelio de Jesús y cuando le anunció el evangelio de Jesús aleluya el gozo bendito sea Dios vino ese hombre alabado sea Dios Pablo anunció predicó el evangelio de Jesús Ireneo Martín Colombo Lutero Wesley Elías el profeta de Dios predicó el evangelio de Jesús amén cuando se salieron de la palabra el profeta de Dios le dijo regresen a la palabra vuelvan a la palabra aleluya eso es lo que el profeta predicó bendito sea el nombre del Señor alabado sea Dios bendito sea Dios que bueno es recordar las palabras del Señor amén cuando el dijo en San Juan 14 no se turbe vuestro corazón creéis en Dios creed también en mí bendito sea Dios el profeta dice la palabra del Señor es tan buena gloria a Dios la palabra del Señor es tan grande que simplemente no hay manera de parar de leerla aleluya cuando usted toma la palabra no hay manera de parar de leerla el profeta dice simplemente llega a ser vida cuando la leemos gloria a Dios gloria a Dios vida cuando la leemos que vida que grande dicha nos ha dado el Padre verdad de ser hechos de ser llamados hijos de Dios gloria a Dios vamos a leer la escritura en el libro de Hechos 2 el versículo 42 al 43 al 47 la vida de los primeros cristianos que cosa que cosa tan dura para nuestros hermanos primitivos como tuvieron que luchar para poder mantener la palabra del Señor viva amén dice y sobrevino temor a todas las personas y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno dice el versículo 46 perseverando unánimes cada día en el templo Dios no habita en templos hechos por manos de hombre verdad pero no hay manera de perseverar si no es congregándonos como algunos no tienen poca costumbre o tienen poca costumbre hay unos que se apartan de la iglesia se apartan del templo es porque Dios no habita en templos hechos por manos de hombre tenga cuidado porque esos espíritus religiosos trabajan en silencio ellos no avisan bendito sea el nombre del Señor dice ellos comían juntos y con alegría y con sencillez de corazón alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos eso es lo que el trabajo del Señor añadir a la iglesia los que son salvos mensaje fe es la sustancia predicado el 12 de abril de 1947 dice Padre estamos tan agradecidos por esta otra oportunidad y yo digo Padre yo estoy agradecido por esta oportunidad en esta noche de pararnos delante de tu hermoso pueblo para hablarles concerniente ardía y la hora en la que estamos viviendo bendito sea Dios un poco antes de la venida de tu amado hijo para llevarse a su iglesia para llevarse un pueblo un pueblo que ha sido llamado fuera y que es lavado por la sangre bendito sea Dios nacido la segunda vez y están listos para ir a encontrarse con Dios un camino fue preparado para ellos por medio de la sangre de Jesucristo aleluya no hay manera de ver el camino de Dios si no es por la sangre de Jesucristo ciertamente la escritura nos dice vamos a verlo más adelante bendito sea el nombre del Señor yo sé que hay muchos que están cansados yo sé que hay muchos que vienen los días jueves muy golpeados por la rutina por el trabajo por sus días de conseguir el alimento para sus hogares para su casa y yo sé que algunos vienen muy cansados bendito sea el nombre del Señor pero yo quiero decirles a ustedes en esta hora amados hermanos en el amor del Señor yo quiero decirles a ustedes que el diablo no está jugando el diablo no está imitando el diablo no está jugando si usted está jugando o usted está imitando quiero que sepan que Satanás no está jugando él no está jugando y se los digo muy en serio tomen en serio la palabra tomen en serio el camino del Señor aleluya el profeta de Dios dice que si usted trata de hacer algo que no es solo está imitando amén así que yo espero que usted no esté imitando yo espero que usted no esté jugando yo espero que usted no esté manufacturando porque el profeta de Dios dice que si usted está haciendo eso tarde o temprano lo alcanzarán sus pecados amén sus pecados lo alcanzarán y solo hay una cubierta para el pecado esa cubierta en el principio Adán y Eva cuando ellos cayeron en transgresión ellos corrieron y se hicieron una cubierta ellos tomaron hoja de higuera y se hicieron su propia religión bendito sea Dios pero Dios y que no se le escapa nada que él todo lo sabe que él todo lo ve él sabía que su hijo estaba tomando el camino errado estaba tomando el camino correcto bendito sea Dios y por eso él envió el Dios Todopoderoso envió sangre para el sacrificio de ellos bendito sea Dios por eso el profeta dice solo hay una cubierta para el pecado y esa es la sangre de Jesucristo la sangre de Jesucristo es la única cubierta para el pecado bendito sea el nombre del Señor y no puede ser aplicada al menos que usted haya sido llamado desde antes de la fundación del mundo yo espero que Dios lo haya llamado yo espero que el sacrificio que Dios haya hecho sea para usted aleluya porque yo sé que él hizo un sacrificio para redimir a su novia para redimir a su iglesia a los nacidos de nuevo a los llamados fuera a eso a los que Dios les pone el sello de Dios bendito sea Dios el Espíritu Santo viene para sellar aquellos que han sido llamados desde antes de la fundación del mundo aleluya alabado sea Dios bendito sea Dios el diablo ha tomado muy en serio esto el diablo lo único que quiere es destruir a todos los cristianos él no está interesado en Corea él no está interesado en Rusia él no está interesado en ellos el diablo lo único que quiere es destruir a los cristianos él no está interesado por lo que pasa en el mundo él no está interesado en eso por eso no le dé ventaja y no ignore sus maquinaciones segunda de Corintios 2.11 dice para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros dice pues no ignoremos sus maquinaciones alabado sea Dios todos todos tenemos un enemigo aleluya que lo único que quiere es destruirnos ese enemigo lo único que quiere es hacernos ciegos ese enemigo lo único que quiere es hacernos miserables y no miserable como Pablo que dijo miserable de mí es quien me librará de este cuerpo de muerte sino miserable aleluya al hacerte creer que eres un pecador que no sirves para nada que no mereces estar en este lugar que tú eres un miserable que no eres digno de ir a la iglesia eso es lo que Satanás quiere bendito sea Dios porque él no quiere que usted crea Satanás no quiere que usted crea Satanás no quiere que usted venga a los cultos Satanás no quiere que usted se le sea revelado que usted es un hijo de Dios bendito sea Dios él lo quiere ver tibio él lo quiere ver frío él lo quiere ver almidonado él lo quiere ver a usted mezcándose con el mundo eso es lo que él quiere engañarlo él es un engañador él es un acusador Apocalipsis 12 9 10 bendito sea Dios Juan 12 31 dice que él es el príncipe de este mundo alabado sea Dios segunda Corintios 4 4 dice el Dios de este siglo ve Satanás serás el Dios de otros porque ese Dios que está ahí escondé minúscula y el Dios mío el Dios de la novia el Dios de sus hijos es un Dios con D mayúscula es un Dios grande es un Dios poderoso así que ese Dios con D minúscula que sea el Dios de otros pero no mío no de la novia el Dios mío le voy a decir cuál es mi Dios el Dios mío es el Dios de Abraham el Dios de Jacob el Dios de Isaac el Dios que estaba con William Abraham ese es mi Dios aleluya a usted dice hermano y como que el Dios estaba con el hermano Abraham bueno mi hermano el hermano Abraham cuando predicaba él comenzaba a hablar él comenzaba a decir algunas cosas cuando de repente el ángel venía y decía tomo control de toda la audiencia tomo control de todos los que están en este lugar bendito sea Dios y tomar el control de una audiencia tan grande como esa se necesitaba el poder de Dios y ese no era un Dios con D minúscula era mayúscula alabado sea Dios el Dios mío es el Dios de Abraham el Dios de Isaac el Dios de Jacob aleluya ese Dios le dijo a Moisés Moisés a cualquiera se lo decía y quizás que hacía le dijo Moisés quiero que vayas a Egipto he oído la aflicción de mi pueblo he oído su clamor y yo quiero liberarlo he descendido gloria a Dios no que Moisés iba por su propia cuenta por su propio mérito no Dios le dijo he descendido de Egipto no lo sacó Moisés de Egipto lo sacó Dios del mundo no lo sacó usted la iglesia del mundo no lo sacó usted el pastor del mundo lo sacó Dios alabado sea Dios bendito sea Dios alabado sea Dios y él lo sacó le dijo Moisés yo quiero liberarlos a ellos de la mano de los egipcios para sacarlos a la tierra bendito sea Dios tierra buena y amplia que fluye leche y miel alabado sea nuestro Dios Dios escuchó el clamor de Israel pero él necesitaba hacerse un Dios de carne él necesitaba hacerse un Dios de carne él siempre ha sido Dios siempre ha sido Dios pero él necesita aleluya manifestar su poder y para manifestarlo el primero creó la enfermedad primero primero se paró primero se paró al hombre de la mujer lo sacó del huerto del Edén aleluya para desplegar su poder eso es lo que Dios quiere que usted vea que él es un Dios sanador eso es lo que Dios quiere que él vea que él es un Dios poderoso que él es un Dios que le puede dar a usted aleluya lo que usted pida pedí todo lo que queráis y os será hecho alabado sea Dios alabado sea Dios estoy cansado él dijo vengan a mí los que estén cansados bendito sea Dios no tengo nada él dijo no te desampararé pero también dijo de manera que puedas decir porque están afligidos están en problemas están en batalla están desesperados saben que Dios le dijo no te dejaré no te desampararé y después no le dan la gloria a Dios cuando Dios dijo de manera que pueda decir el Señor es mi ayudador aleluya eso es lo que Dios quiere que usted diga que él es mi ayudador alabado sea Dios Moisés ve a Egipto he oído la aflicción de mi pueblo y ve y dile a Fraón que deje ir a mi pueblo y Moisés le dijo Señor yo voy a ir a sacar a los hijos de Israel yo si Moisés tú ves yo estaré contigo es que promesa verdad yo estaré contigo y Moisés no quedó conforme y le dijo si yo les digo que los hijos de su padre me ha enviado ellos me preguntarán cuál es su nombre cuál es su nombre Moisés y Moisés no tenía palabra en su boca no sabía qué decirle aleluya a los hijos de Dios y Dios le respondió a Moisés dile yo soy el que soy alabado sea Dios yo soy el que soy bendito sea Dios y la criatura dice y añadió gloria a Dios a los hijos de Israel le dirá yo soy el enviado de Dios bendito sea Dios eso es lo que Dios quería aleluya hacer con Moisés dile yo soy el enviado de Dios alabado sea Dios así que le damos un aplauso a Dios porque ese mismo Dios está con nosotros así que no temáis manada pequeña a vuestro padre le ha placido darnos a nosotros el reino y el reino de Dios está aquí mi hermano bendito sea Dios pero no hay que olvidar a vuestro adversario primera de Pedro 5.8 ese adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar cuando ustedes han visto a un león tomando una presa sin devorarla él siempre busca tomar la presa y devorarla pero cuando tiene la guatita llena él no se lo come el tiro empieza a pasarle la lengüita empieza a hablarle a usted cosita todavía no se lo ha devorado pero se lo va a devorar si no vigila dice sin embargo para las personas el Dios de este siglo el príncipe el diablo para las personas vanidosas aleluya no para la novia sino para las vanidosas esas personas son gobernadas por el príncipe de este mundo no para la novia yo espero que usted sea de la novia bendito sea Dios dice no hay nadie que no quiera enriquecerse usted le pregunta a alguien que no conozca esto y es lo que está pensando como hacer una casa más grande que la de otro es como tener un auto mejor que el de otro y quiere pura riqueza para que viven voy a buscar mi futuro mi futuro cual futuro están en el mundo no conocen esto no lo estoy condenando no lo estoy juzgando sino para que usted novia de Dios vea bendito Dios como Satanás maquina 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 con cada uno de nosotros poniendo vanidad dice todo el mundo sigue al príncipe de potestad del aire el espíritu que opera en los hijos de desobediencia Efesios 2.12 la vanidad es una manifestación de la soberbia eso es vanidad es una manifestación de la soberbia y en su mayor éxito sus súbditos sin darse cuenta marchan a la destrucción y él se lleva a tantos como pueda eso es lo que él quiere bendito sea Dios por eso el llamado en esta noche es a no turbarse el llamado para todos ustedes desde lo profundo de mi corazón es a no turbarse amén turbarse bendito Dios es confundirse amén eso es turbarse es actuar sin saber ni que hacer ni que decir cuando usted ve a una persona que no sabe que hacer ni que decir está turbado por eso no se turbe vuestro corazón creéis en Dios cree también en mí eso es lo que el Señor le estaba diciendo ahora dice la escritura en la casa de mi padre muchas moradas hay la morada de Dios es el corazón y hay muchas moradas o acaso yo soy el único que está en Dios no la novia de Dios es grande la novia de Dios son todos usted cree que es novia de Dios en la casa de mi padre hay muchas moradas alabado sea Dios mensaje los hijos de Dios en el desierto 23 11 de 1947 hay un camino para cada pecador amén el único camino para el pecador para volver es la sangre en el principio o en el antiguo testamento la sangre era la que cubría el pecado bendito sea Dios ahora el profeta dice hay un camino para cada pecador aquí dice aquí hay un precioso manantial esta cita siempre ha golpeado mi alma ha golpeado mi corazón dice hay un precioso manantial de las venas de la sangre de Emanuel que purifica a todo aquel que se sumerge en él entonces aquel que se sumerge en él ese es un candidato un candidato para ir camino camino a la tierra prometida por esta jornada y no por esta jornada de un camino de flores de un camino aleluya de alfombra roja sin problemas sin batalla no un camino de desierto aleluya el profeta Dios dice y ese camino que va por el desierto lo llevará usted a la tierra prometida y la tierra prometida de nosotros la tierra prometida de la novia se encuentra en San Juan 14 no se turbe vuestro corazón creéis en Dios creéis también en mí en la casa de mi padre hay muchas moradas y como Dios es un Dios bueno si no fuera así él lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para que donde yo esté su palabra el logos vosotros también estéis bendito sea Dios el profeta dice dice no es eso maravilloso no es eso maravilloso cuando pienso en su amor hay una alabanza se la sabe usted pienso en su amor pienso en su gracia porque grande como el cielo azul así es de inmenso es su infinito amor entonces porque pensar en las pruebas porque pensar en algo que te duele porque pensar en la arrogancia porque pensar en el orgullo porque pensar en lo que te separa de Dios piensa en su amor piensa en su gracia lo podemos cantar piensa en su amor piensa en su gracia piensa en su amor grande y maravilloso grande y maravilloso amor gloria a Dios gloria a Dios y vendré otra vez y me tomaré a mí mismo el amor que él tenía mi hermano entonces piensa en su amor cuando usted esté en problemas cuando usted esté enojado piensa en su amor piensa en su gracia aleluya eso es lo que usted tiene que pensar en su amor en su gracia bendito sea Dios el profeta dice algunas veces me siento como el esclavo fugitivo cuando Pablo lo halló le escribió a su amo y le dijo pon todo lo que te debe ponlo a mi cuenta gloria a Dios dice cuando pienso en eso en Pablo allí ese gran cristiano es que bueno cuando pensamos en grandes cristianos bendito sea Dios dice no es eso como su corazón dice ese gran cristiano como es que su corazón sabía que había un gran cargo en su contra y Cristo con su propia sangre escribió su perdón en la cruz dice y tomó su lugar y él sabía como compadecerse de los demás él había tomado el perdón cuando usted toma el perdón porque un perdón no es un perdón hasta que no es aceptado como perdón pero cuando usted toma ese perdón usted sabe compadecerse usted sabe compadecerse de los demás aleluya por eso todo lo que te deben ponlo a mi ponlo a mi cuenta dice que yo te lo pagaré dice sería maravilloso si todos tuviéramos ese sentir qué maravilloso sería si todos tuviéramos ese sentir alabándose a Dios dice y colocarlos dice toma la falta de ellos y colócalos sobre mí dice dejen que yo dice y lleváramos las cargas unos a otros o esa manera sería la manera que Dios quiere gloria a Dios yo quisiera que hoy se fueran a su casa llevándose las cargas de los enfermos llevándose aleluya las necesidades de su hermano y cuando usted vaya usted se arrodille y usted diga señor pon su necesidad a mi cuenta señor te lo suplico señor ese es el sentir que tiene la iglesia de Dios aleluya no una iglesia que se jacta yo me voy en el racto allá van a ver sorpresa amados hermanos allá van a ver sorpresa bendito sea Dios ya estoy por terminal Juan 8 31 si vosotros permanecéis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre alabados y a Dios yo soy libre aleluya sé que hay muchos hay algunos que estaban cerca de la cruz pero lejos de su sangre pero la novia de Jesucristo estaba tan cerca de la cruz que ella salió de él bendito sea Dios y esa sangre está aquí mi hermano bendito sea Dios haciéndolo haciéndolo libres de todo pecado de toda condenación de todas las voces de Satanás el diablo somos libres libres de toda amargura libres hermano escuche esto libres para que usted quiere ser libre libre para ser cristianos aleluya eso es lo que Dios quiere que usted sea un cristiano ser como Cristo alabados y a Dios benditos y a Dios el profeta habla de un anciano de color gloria a Dios que fue libertado y que bueno cuando alguien es libertado y va a confesar soy libre Dios me libertó Jesucristo me libertó hay algunos que son libertados y ni siquiera lo dicen a nadie caminan en su trabajo van para su casa y todo lo demás libre un hombre que es libertado por Jesucristo el profeta de Dios dice que este hombre llamado Sambo él cuando fue libertado él quería contarle a sus amigos que él había sido libertado si yo soy libre y yo digo soy libre yo no puedo decir me libertado y yo soy libre algo raro está ahí este hombre le dijo Sambo era temeroso de Dios porque le dijo Sambo que es eso que estás diciendo que Jesucristo te libertó si Jesucristo me libertó del pecado me libertó vamos para la oficina Sambo en serio te libertaron y Sambo le dijo jefe desde lo profundo de mi corazón Jesucristo me libertó del pecado y de la vergüenza hermano confiéselo si usted no ha sido libertado dígale a Dios que le dé poder revelación para ser libre amén Jesucristo si Jesucristo te libertó entonces yo voy a firmar un papelito para que mañana te vayas y evangelices prediques la palabra amén es porque Dios me libertó y si Dios para que me libertó Dios bueno quizás no para predicar la palabra pero si para vivirla bueno quizás Dios me libertó pero yo no hermano yo no soy digno de predicar la palabra yo no puedo hacerlo su vida predica más duro viva la palabra viva en amor viva el perdón viva aleluya para Cristo Él es nuestra esperanza de gloria bendito sea Dios si hay una esperanza para nosotros es Cristo Él es nuestra esperanza de gloria aleluya bendito sea Dios ahora el profeta dice Él se fue a predicar el evangelio y después de muchos años Él debió haberse ganado muchos hermanos blanco para Cristo el anciano esclavo estaba muriendo obviamente no si es cristiano porque se muere mira como se enfermó que le pasó a nuestros hermanos que le pasó a Pedro que le pasó a nuestros hermanos eso si sufrieron el profeta dice lo que ellos sufrieron en la carne lo que ellos vivieron en la carne la novia lo está viviendo en la mente la batalla que ellos tenían contra esos hombres usted y yo la tenemos en la mente bendito sea el nombre del Señor ahora dice dice él llegó él llegaron a verlo los amigos se estaba muriendo y creían que él estaba muerto él estuvo tendido allí en esos lugares llegaron de distintos lugares a verlo y creían que estaba muerto él estuvo tendido allí un rato y luego dio la vuelta y miró alrededor y dijo todavía no he partido pasa por ahí todavía no y cuando yo leía esto me acordaba de mi precioso hermano Lillo quizás ahí entran las personas en un tran cuando en una cosa tremenda que solamente el que lo vive lo puede decir y Sambo estaba viviendo eso y dijo epa todavía no me he muerto esperen entonces a uno le parece interesante que vieron que vieron curioso que vieron al Señor Jesucristo ese hombre tenía que estar si Dios lo libertó y él estaba allí teniendo algo tremendo a quien iba a ver al diablo no pues ese hombre estaba viendo algo tremendo ahí estaba viendo a Jesucristo que estaba allí recogiendo su hombre porque él había luchado mucho dice que se le apareció un ángel porque le preguntaron Sambo fuiste tú más allá que fue lo que viste él respondió hoy yo estaba parado junto a la puerta y continuó diciendo y un ángel se me acercó y me dijo ahora Sambo dicho esta que tú has hecho una gran obra pasa y recibe una corona y tu manto y tu lugar y él les respondió oh no 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 me hables de un manto o de una corona para mí le preguntaron Sambo que es lo que quieres hacer y él les contestó permíteme pararme aquí y mirarlo a él eso es lo que yo quiero mirarlo a él y Sambo dijo yo quiero mirarlo a él por mil años la única corona que yo quiero es mirarlo a él lo único que yo quiero es fijar mis ojos en él y quién es él el que me libertó del pecado y de la vergüenza así que ese ahí están los ojos de los cristianos puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe dice el profeta ahora yo creo que ese es el mismo sentir de todos los creyentes en esta mañana y yo diría en esta noche yo quiero ir al cielo no para usar una corona yo no quiero ir allá para llevar puesto un manto yo quiero ir allá para verlo a él porque él me amó él me redimió y cuando yo estaba en el mundo todo arruinado dice me lavó me renovó me limpió aleluya con qué me limpió con su sangre con el lavacro del agua por la palabra alabado sea Dios dice el profeta a mí no me importa si este tiene un gran lugar ganado si tiene buenos momentos si hay hombre lo que debe tener no hay nada que pueda separarnos del amor de Dios no hay nada que nos pueda separarnos del amor de Dios dice yo sé que los juicios llegarán aleluya aquella gente pero recuerden amigo la única forma en la que usted puede recibir en esta mañana es que alguien se pare en su lugar y el único que se puede parar en su lugar es el Señor Jesucristo el Espíritu Santo ese es el único que se puede parar por usted alabándose a Dios porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito para que para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna póngase de pie y piense en su amor piense en su gracia alabándose a Dios gloria a Dios bendito sea Dios